Buenas tardes. Buenas tardes. No hablen por el chat. Sí, dime el email. Ahorita estoy descargando la página. Ah, d'accord. La que vamos a hacer hoy de los web. D'accord. Ok. Oui. Sí, esa es la que vamos a hacer hoy, Sofía. Esa es la que vamos a hacer hoy, d'accord? Ok. Bueno, voy a pasar la lista de asistentes. Voy a pasar la lista de asistentes, ya que ya comenzaron a conectarse. Ya saben cómo responder, d'accord? Vamos a ver, Abigail, Sofía Borjas. Ah, creo que se está conectando. Amelia. Amelia tiene una excusa. Creo yo. Sí, creo que tiene una excusa. Ok. Vamos a ver. Andrea, Isabela. Present. D'accord. Camila, Victoria, caballero. Bonjour, bonjour. Bonjour. Camila. Camila, pero que no está conectada, Camila. Bon, vamos a dejarla ahí. Ahí está. ¿A dónde? Ahí está, yo la miro. Ah, pero tiene el nombre de Hillary. Sí, es de mi hermana. Ah, ok. Dejen de hablar por el chat. Está, está desactivado el micrófono. No, no debes hablar de esto, ya que debes hablar por la clase, ya que mi padre me ha... Ok. Creo que tengo que hablar de la clase, no de muñecos. D'accord. Vamos a ver. Dana. Dana. ¿Dónde está Dana? Creo que no se ha conectado Dana todavía. Elena. Les son... D'accord. Lauren. Creo que Lauren no se ha conectado todavía, d'accord. Lin Mei. Ah, tú es la, d'accord. Lizzy. Sí, excelente. Lizzy. ¿Qué tal? Je suis la, très bien. Sophia Maria. Bonjour. Bonjour, je suis la. Ok, vamos ahora con los garçons, los chicos. Adrián Emiliano. Lizzy. Sí, Darío. Dime. Mire que Andrea escribió en el chat en francés. Ah, ah, sí. Para que no se les olvide. Oui, oui, exactement. Je suis la, preson, oui. Sí, es cierto, Andrea, para que no se les olvide. Daniel Alejandro Ponce. Preson. Preson, correcto. Vamos a ver. Dariel Alexander Mata. Je suis la. Je suis la, très bien. Darwin Alejandro Ferrufino. Je suis la. Je suis la, d'accord. Uh, parece que viene otra compañera. Lauren. Ah, ok. Vamos a ver. Diego Alejandro. Sí, esa la vamos a ver. Je suis la. Diego Alejandro Reyes. Je suis la. Je suis la. Je suis la. José Andrés Lozano. José Andrés. Creo que no está todavía. Bonjour, Mr. Bonjour, bonjour. Bonjour, Lauren. Chat, por favor. Joseph Alessandro Alvarado. Joseph. No calles, Dariel. Esto es lo que escribió Camila. Sí, es importante. Liam. Ah, aquí viene Liam. Qué coincidencia que lo estoy nombrando y está conectándose. Se lo voy a poner presón. Sebastián Josué Borja Saviles. Je suis la. Je suis la, d'accord. Alguien está preguntando cuál página es. ¿Alguien le puede mostrar la fotocopi que vamos a trabajar hoy? Eso es lo que estoy haciendo. Ahí está. Correcto. Ahí está. Ahí la tiene Sofía. Ahí la tiene Camila. ¿De acuerdo? Esa es la que vamos a hacer hoy. ¿De acuerdo? Ahí la tiene Ruth. Tré bien. Ok. Y Ruth, presón. Ahí te voy a poner presón, Ruth. ¿De acuerdo? Presón. Hola. Ruth, creo que Joseph Alvarado se está conectando. Y de la chica se conectó Lauren. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue. ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? Ça va bien, merci. Bueno, chicos, ya casi todos están completos. Solo faltan unas dos o tres personas. ¿Ok? Aló. Hoy vamos a hacer un trabajo en clase. ¿Se acuerdan lo que miramos en la última clase? ¿Qué fue lo que estudiamos? Yo no sé. ¿Cómo se dice cuál es su nombre? Pues esta. Ok, correcto. Lo que tiene Diego fue lo que hicimos en clase. La última vez. ¿Verdad? Se lo voy a compartir solo para repasar. Solo para repasar. Un momento. Ay, güey. ¿Cómo que? Bueno, el mapa ya qué. Ajá. Aquí está. Voilà. José Andrés. Ah, aquí está. Ok. Les voy a compartir solo lo que miramos. Solo para repasar un poco la idea. ¿De acuerdo? Miramos a este Félix que estaba haciéndole una pregunta a todos los personajes, ¿verdad? ¿Cómo Chutapel? ¿Cómo Chutapel? ¿Y cómo respondía cada quien? Ay, Amapapel. ¿Cómo? ¿Y Amapapel? ¿Y Amapel? Y Amapel. Y Amapel. Y Amapel. Correcto. Y Amapel. Y Amapel Lila. Y Amapel Lila, decía ella. Y Amapel Lila. Y Amapel Lila. Y Amapel Lila. Y Amapel Lila. ¿Y Amapel Lila? ¿Puedo poner la papel que haré? Sí, sí. Ya la voy a poner. Ya la voy a poner. Ya la voy a poner. Solo quiero repasar esto. Solo quiero repasar esto. ¿De acuerdo? Ellos contestaron a esta pregunta. ¿Cómo Chutapel? Ellos dijeron, Y Amapel Lila. Él dijo, Je m'appelle Chilu. Si bien recuerdo, era este. Sí, es Chilu. Ajá. Pic Pic. Je m'appelle Pic. Pic Pic. Ella dijo, Je m'appelle Pirouette. Je m'appelle Pirouette. Yo lo recuerdo también. Je m'appelle Madame Boop. Y Madame Boop. Madame Boop, correcto. Y ella dijo, Je m'appelle Madame Boop. Madame Boop. Madame Boop. Madame Boop. ¿Ok? Eso fue la respuesta de cada uno de ellos, ¿verdad? Je m'appelle Chilu. Je m'appelle Lila. Je m'appelle Pirouette. Pirouette. Ahora, vamos a poner en práctica. Je m'appelle Madame Boop. Madame Boop. Sí, así es. Lo voy a poner en este instante. A ver, creo que lo tengo por aquí guardado. Ah, sí, aquí está. Poniéndolo en tres, en trois, deux, un. Voilà. Este es, ¿de acuerdo? En todas las frases aquí. Bonjour, les amis. Bonjour, les amis. Quiero responder a alguien más. Ok, ok, ok. Escúcheme a mí. Este es la fecha, la fecha. Ah, oui. La dat, ¿cómo se me pudo olvidar? Si es lo primero que escribimos. Vamos a ver la dat. La dat. Le mando la copia porque no está en el school allí. Sí, está ahí. Ahí lo puse. Ahí está. Está en la semana cinco. Está en la semana cinco donde dice trabajo en clase de la semana cinco. Allí está. Je m'appelle. Ok, voy a poner la fecha, ¿de acuerdo? Alors, aujourd'hui, c'est le jeudi 23 septembre 2021. Ahí está la fecha de hoy, d'accord? Aujourd'hui, c'est le jeudi 23 septembre 2021. Ok. Premier exercice. Premier exercice. Voy a leer la instrucción. Dice, entour la frase que corresponde a la imagen. Entour la frase que corresponde a la imagen. Ahí dice que tenemos que encerrar la frase que corresponde a la imagen. ¿Y qué es la imagen? Es Félix. Es Félix. Vamos a ver qué frase corresponde a la imagen. ¿Y el sapel Chilú corresponde? No. 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 ¿El sapel Alix corresponde? No. Sí. No, creo que corresponda. ¿Y el sapel Félix? Sí. Sí. Pues, entonces, encerramos la frase C, ¿de acuerdo? El sapel Félix. ¿Qué creen que significa el sapel Félix? Yo me llamo Félix. Bueno, no es yo, sino que es él, correcto. Él se llama Félix y en francés vamos a decir, il sapel Félix. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Y la segunda imagen, vamos a ver cuál frase corresponde a la imagen. ¿Qué tenemos en la imagen? ¡Alila! 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 Entonces, vamos a ver. El míster, tengo una pregunta. ¿Nosotros podemos circular esto con un lápiz tinta de color? ¿Pueden circularlo con un estilo, con un lápiz tinta, con un crayón, un lápiz carbón? Mister, yo sé cuál es. Aquí nos trata de engañar. Ajá. Aquí nos trata de engañar, dice. ¿Sí? Mister, ¿qué puedo poner? ¿Lo puedo poner, mister? Es que alguien me está preguntando algo, pero no identifico quién. Soy yo, Sofía. Es que me estoy conectando desde el celular de mi hermana. Es que tengo serios cremas en la computadora. Se me descargó mi celular y ahora tengo que ir desde la cuenta de mi hermana. Ok, está bien. Después va a ver el nombre. No te preocupes. ¿Qué están haciendo ahorita? Estamos haciendo el ejercicio número 1 de la fotocopita. D'accord? ¿Qué están haciendo ahorita de la fotocopita? Oui. Alors, vamos a continuar. Vamos a continuar. On va continuer. Les enfants, on va continuer. Alors, observez... Ah, d'accord. Hay una trampita, por así. Sí, sí. Un petit trempe, un petit piage. Observez l'image. Lila. Observez l'image. Lila es una niña. La frase, güey. La frase, el sapel buba, corresponde. La frase, el sapel buba, corresponde. No, no, no. Ce n'est pas Lila. Bon, ce n'est pas buba. El sapel Lila. Otra palabra es el sapel buba. Es esta. Porque no puede ser esta porque aquí lleva con... Y el il es para los chicos. Es para los chicos. Correcto, así es. Voila, entonces vamos a escoger... Yo había encontrado la trampita, mis... Hay unas pequeñas trampitas, mister. Voila. Me está engañando usted. Bueno, yo no, se lo hice ni lo. Me está engañando. Mister, se conoce la frase porque suena como ella. Se dice como ella. Bueno, lo que dijo Lauren es cierto. Y él... Él es para las chicas. Y il... Es para los chicos. Para los chicos. Mister Gellert. Mister Gellert. Voila. Ya copiaron esta. ¿Para seguir con el ejercicio número 2? Sí, sí. Ah, no, yo sé. Yo sé qué vamos a hacer. Me sé qué vamos a hacer. Voy a borrar. Va a ser es que vamos a escribir. Si es chico. Güey, pero déjenme explicar primero la... La instrucción en anglés. En francés. Ok. Voy a borrar lo que acabo de encerrar aquí. Y voy a pasar al... Al ejercicio... Al ejercicio número 2. ¿Ok? Voila. No sé. Oui. Eh... En este es... En este es... Este es... Este yo quiero hacer facilito. Yo quiero hacer... ¿A dónde? ¿A dónde? Eh... Dime, Sofía. ¿Qué es que... ¿Qué es tu en cuestión? Yo le quería... ¿We? Esto es lo que le quería decir. Es que este ejercicio está bien facilito y hace lo que... Ah, de acuerdo. Se hace bien. Lo quiero hacer... Es muy fácil, Mister. Ok, ok, ok. Mister y hacemos algo y si nosotros lo hacemos solitos y después le decimos que pusimos. Ok, podemos hacer eso. Ustedes trabajen por su cuenta, pero yo también tengo que explicar poco a poco porque algunos se estarán preguntando y aquí qué hago, ¿no? Entonces, voilà. Vamos a ver. Voy a leer la instrucción. La instrucción dice observe et complete. D'accord? Observe et complete. Tenemos, nous avons des opcions, voilà. Nous avons les opcions. Bubá, Tilú, Félix, Picpic, Lila et Pirouette. On va a completer chaque exercice avec la phrase ou le nom qui manque. Vamos a completarlo con lo que falta. Exercice número un. Il s'appelle... Aquí alguien ya completó con el nombre. Yo, Mister. Yo se lo puse. ¿Están de acuerdo con esa respuesta? ¿Vos êtes d'accord? Sí. Sí. Oui, exacte, mon. Lo único que le falta es Il s'appelle Félix. Il s'appelle Lila. Oui, très bien. Il s'appelle Lila. Bravo. Oh, ok. Ok, pero ya en la número 4 faltan dos cosas. Ya no solamente es uno. Ok. ¿A dónde es? Mister, cuando yo lo imprimí. No, ya no puedo dar eso. Mister, cuando yo lo imprimí, abajo los llama pedos y no me salieron. Entonces solo me da espacio para escribir. Ok, está quedado. Entonces vamos a poner Félix. Aquí es Lila. Y aquí... Pero falta algo aquí, chicos. Miren. Solo está S'appelle. Hola, Félix. Félix. Il s'appelle Chilou. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. Entonces ahí ya completamos la frase, ¿no? Usted sabe qué, Mister. Il s'appelle Chilou. ¿De acuerdo? Mister, pero no lo podemos hacer, no se ríe. Sí, pues le mostramos la respuesta. Will, totalmente, pueden hacerlo ustedes solos. Ok. Levante la mano, ¿quién lo quiere hacer solo? Ay, ay. Usted. Ok. Voy a levantar la mano. Adelante. Pero miren que hay alumnos. No, yo, Mister, yo. Usted no quiere ser, Mister. Ok. Vamos a ver... Vamos a ver... Andrea. Ok, Andrea. Sí. No, todos van a participar. Ok, Andrea. No manches, Mister. ¿Cómo? 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 ¿Cómo je vais completar l'exercice número 4? Ella... Ella... Él, él, él. Él. Ajá, ajá. Él. S'appelle... ¿Cómo? Bubá. Bubá, très bien. Él, S'appelle Bubá. Aunque no sé por qué se llama así. Creo que sí le pusieron a Bubá, pero como es una persona mayor, le vamos a poner Madame... Madame Bubá. Bubá, oui, Madame Bubá. Oui, porque Madame Bubá, d'accord, es una expresión por las personas... Por las mujeres ya grandes. Sí. Como... No grandes, sino que es una... Yo creo que es una ancianita, Mister. Oui, no es una ancianita, es una expresión de respeto. Es una señora. Sí, es una expresión de respeto, es una expresión de respeto, ¿d'accord? Voilà. Con respecto, Mister, sí. ¿Por qué? Con respecto, si es una señora animada. Sí, pero igual aún así, ¿d'accord? ¿Por qué tiene el pelo blanco? Parce que es una persona... Ok, vamos a ver... Ese niembra por el chat. Vamos a ver, creo que lo voy a desactivar también, ¿no? No, Mister, si yo no quiero ir al baño, ¿qué vamos a decirle? Y se desactive. Eso ya lo vamos a ver. Vamos a ver, Lauren, pues. Lauren y después... Lin-Mei, tú ya respondiste una. Respondiste la primera. Ok, Lauren. Pero eso fue injusto. Quiero decir algo. Ok, dime, Lauren. Quiero decir... Mister, cuando me imprimí, no me salieron los mapeos. Bueno, los últimos no me salieron. Entonces, puse los nombres. Ok, de acuerdo. Pero complétalo tú, aunque no salgan, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver... Ok, Lin-Mei, dime. La número 5. El ejercicio número 5. Mister, yo quiero decir, yo quiero decir. Es Il... 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 Ipik... Il... Ipik... No, lo que pasa es que lo puse en mayúscula. Lo voy a poner en minúscula, la Il, ¿de acuerdo? Para que se note la I. Il... 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 Ipik... 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 Mister... Woi... Yo aquí me recuerdo ese sonido. Al correcaminos, que le hace pipi. D'accord. Ipik... Il... Ipik... 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 Elena Elena lo acaban de decir El El Un momento Un momento Ustedes solamente me están diciendo Ustedes solo me están diciendo El Se les está El El Bravo, 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 bravo El No El 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 Ok Ahora Vamos a Hacer una Una Parecida a esto El El Tienen que estar pendientes De quien voy a seleccionar Porque voy a hacer la siguiente pregunta Si dímo a Andrea pero le pusieron por dar piruetas o por qué porque dice piruetas yo creo que porque puede volar y puede hacer piruetas y por eso le pusieron piruetas posiblemente o creo yo ¿saben por qué? ¿este animalito qué es? un pájaro no es un pollo es un búho a los búhos en francés se le dice chouette entonces termina con e a ese animalito en francés se le dice chouette no es un pollo entonces entonces combinaron la palabra chouette con chouette si tiene compido piru con chouette wey exactamente ok ahora bien vamos a practicar eso de manera oral chouette yo voy a decir voy a hacer una pregunta y ustedes van a contestar ya sea con il sapel o el sapel por ejemplo podemos poner ahí el nombre si ustedes quieren el búho no bueno yo solo le puse como referencia porque se llama piruet y se llama piruet porque viene del nombre de este animal en francés chouette ok entonces es algo parecido chouette lo voy a poner ahí mister porque así me voy a fijar que no es un pollo chouette es este animalito es este animalito es un búho un chouette es un búho pequeño ok una lechuza una lechuza ok vamos a ver la lechuza con esto chicos esta activité es la activité de la página de la de la semana 5 quienes ya terminaron ok quienes ya terminaron la activité de la hoja muéstrenmela por favor muéstrenmela para ir poniendo ya las notas acérquenla bien a la cámara acérquenla bien a la cámara ok yo no tengo la página como lo hiciste Andrea en el cuaderno no no lo he hecho tampoco en el cuaderno yo los tomo los edité ah perfecto entonces sube la edición a la de Schoology de acuerdo yo la voy a revisar ahí ok vamos a ver permítanme levanten su manita electrónica para que me aparezca aquí ok Camila ahí tiene el tuyo Camila lo voy a poner rápido Diego Lixi Dana aquí está Camila ok Camila listo bájalo ok eh Ruz muéstramelo Ruz ¿por qué le dice Ruz? porque así se llama ¿no? Ruz pero es como que le diga Ruz pero está pronunciando como en francés ¿lo estoy pronunciando en francés? está diciendo Ruz ok Sofía 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 aquí está Mister ok déjame anotar wait yo sé yo sé yo sé Sofía no te encuentro aquí Sofía aquí está Sofía Abigail voilà ok listo ya puedes bajarlo Sofía a ver link mail bueno sería ok ok ya voy ya voy los que no la tienen los que no la tienen pueden subir una foto ¿de acuerdo? una foto de un momento aún no aún no hasta que yo le diga ¿de acuerdo? listo ya puede bajarlo a ver ¿dónde subirlo? porque aquí solo está la página de donde dice page 9 metud zigzag ahí es ahí hay que subirlo ahí hay que subirlo ¿dónde hay que subirlo? de la semana 5 sí trabajo de la semana 5 Diego 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 Reyes aquí estás listo Diego bájalo Litsy muéstrame Litsy ok Dana ahí está el de Dana Mister ¿cómo se dice Perrin francés? ah el de Chian ahí está el de Sebastián listo Sebastián Diego vamos a ver el de Liam ok Liam 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 ahí está Liam listo voilà imagino que el de Abigail y el de Sebastián es el mismo o Abigail le está haciendo el suyo ¿sí? lo está haciendo el suyo ah ok 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 no te preocupes bien ¿quiénes? bueno los que no lo presentaron ah ahí está Lauren Lauren ok los que no lo presentaron aquí en la cámara pues lo suben después ¿de acuerdo? ya sea editado o en el cuaderno se lo hicieron en el cuaderno ok también se lo hicieron dibujado también se lo hicieron dibujado ok ok muy bien muy bien ok yo ya lo subí perfecto perfecto ya lo se lo hicieron ok ahora un petit un petit exercice antes de partir les voy a hacer una pregunta a todos ¿cómo que te partir? ah antes de partir significa antes de ir ok ah shoot g 1 1 2 1 2 2 3 7